Andrea del Boca iría a juicio oral por mamá a corazón Andrea del Boca iría a juicio oral por mamá a corazón La protagonista de la fuerte acusación es Andrea del Boca, ella es acusada por defraudación al Estado por el subsidio que recibió para realizar la novela Mamá Corazón, ficción que nunca se estrenó, sin embargo, la protagonista cobró 36 millones de pesos. La demanda se actualizó y el juez federal, Sebastián Ramos, a cargo trasladó el expediente a la Fiscalía para que formule el requerimiento. El encargado de examinarlo y decidir el proceder es el fiscal Gerardo Poyicita y él dictaminará si corresponde que el caso pase a instancia de juicio oral y público o bien pida previamente la realización de alguna medida de prueba. Cabe recordar que el tema central de la acusación tiene que ver con el irregular manejo de fondos provenientes del ex Ministerio de Planificación Federal para financiar la novela Mamá Corazón por unos 36 millones de pesos, a pesar de que nunca se emitió al aire. En el caso Almohadilla-Andra del Boca vale la pena aclarar, que la justicia la procesó por defraudación al Estado. No por mala actriz. No por mala productora. Ni siquiera se cuestiona la calidad de su ficción, sino la utilización del dinero público, fueron las palabras de Ángel Debrito a la hora de hacer pública la denuncia. Más tarde, ella se defendió en el programa de Luis Navarrecio, no le estamos pasando bien, suena como a distraigamos lo que está pasando con cosas como lo mío. Nunca fui amiga de Debrito, dijo Del Boca y explicó que, al no tener ingresos desde hace tres años, sobrevive gracias a la ayuda de sus hermanos. A pesar de la actriz argentina, lo cierto es que la causa sigue en pie, llegará al juicio embargada por 50 millones y deberá esperar el proceder de la justicia para saber cuál será su situación final. El caso que tiene como protagonista una de las grandes figuras de la televisión argentina va camino a juicio oral y público. La protagonista de la fuerte acusación es Andrea Del Boca, ella es acusada por defraudación al Estado por el subsidio que recibió para realizar la novela Mamá Corazón, ficción que nunca se estrenó, sin embargo, la protagonista cobró 36 millones de pesos. La demanda se actualizó y el juez federal, Sebastián Ramos, a cargo trasladó el expediente a la Fiscalía para que formule el requerimiento. El encargado de examinarlo y decidir el proceder es el fiscal Gerardo Poyicita y él dictaminará si corresponde que el caso pase a instancia de juicio oral y público o bien pida previamente la realización de alguna medida de prueba. Cabe recordar que el tema central de la acusación tiene que ver con el irregular manejo de fondos provenientes del ex Ministerio de Planificación Federal para financiar la novela Mamá Corazón por unos 36 millones de pesos, a pesar de que nunca se emitió al aire. En el caso Almohadilla-Andra del Boca vale la pena aclarar, que la justicia la procesó por defraudación al Estado. No por mala actriz. No por mala productora. Ni siquiera se cuestiona la calidad de su ficción, sino la utilización del dinero público, fueron las palabras de Ángel Debrito a la hora de hacer pública la denuncia. Más tarde, ella se defendió en el programa de Luis Navarrecio, no le estamos pasando bien, suena como a distraigamos lo que está pasando con cosas como lo mío. Nunca fui amiga de Debrito, dijo Del Boca y explicó que, al no tener ingresos desde hace tres años, sobrevive gracias a la ayuda de sus hermanos. A pesar de la defensa de la actriz argentina, lo cierto es que la causa sigue en pie, llegará al juicio embargada por 50 millones y deberá esperar el proceder de la justicia para saber cuál será su situación final. El caso que tiene como protagonista una de las grandes figuras de la televisión argentina va camino a juicio oral y público. La protagonista de la fuerte acusación es Andrea Del Boca, ella es acusada por defraudación al Estado por el subsidio que recibió para realizar la novela Mamá Corazón, ficción que nunca se estrenó, sin embargo, la protagonista cobró 36 millones de pesos. La demanda se actualizó y el juez federal, Sebastián Ramos, a cargo trasladó el expediente a la Fiscalía para que formule el requerimiento. El encargado de examinarlo y decidir el proceder es el fiscal Gerardo Poyicita y él dictaminará si corresponde que el caso pase a instancia de juicio oral y público o bien pida previamente la realización de alguna medida de prueba. Cabe recordar que el tema central de la acusación tiene que ver con el irregular manejo de fondos provenientes del ex Ministerio de Planificación Federal para financiar la novela Mamá Corazón por unos 36 millones de pesos, a pesar de que nunca se emitió al aire. En el caso Almohadilla-Andra del Boca vale la pena aclarar, que la justicia la procesó por defraudación al Estado. No por mala actriz. No por mala productora. Ni siquiera se cuestiona la calidad de su ficción, sino la utilización del dinero público, fueron las palabras de Ángel Debrito a la hora de hacer pública la denuncia. Más tarde, ella se defendió en el programa de Luis Navarrecio, no le estamos pasando bien, suena como a distraigamos lo que está pasando con cosas como lo mío. Nunca fui amiga de Debrito, dijo Del Boca y explicó que, al no tener ingresos desde hace tres años, sobrevive gracias a la ayuda de sus hermanos. El caso que tiene como protagonista una de las grandes figuras de la televisión argentina va camino a juicio oral y público. La protagonista de la fuerte acusación es Andrea del Boca, ella es acusada por defraudación al Estado por el subsidio que recibió para realizar la novela Mamá Corazón, ficción que nunca se estrenó, sin embargo, la protagonista cobró 36 millones de pesos. La demanda se actualizó y el juez federal, Sebastián Ramos, a cargo trasladó el expediente a la Fiscalía para que formule el requerimiento. El encargado de examinarlo y decidir el proceder es el fiscal Gerardo Poyicita y él dictaminará si corresponde que el caso pase a instancia de juicio oral y público o bien pida previamente la realización de alguna medida de prueba. Cabe recordar que el tema central de la acusación tiene que ver con el irregular manejo de fondos provenientes del ex Ministerio de Planificación Federal para financiar la novela Mamá Corazón por unos 36 millones de pesos, a pesar de que nunca se emitió al aire. En el caso Almohadilla-Andra del Boca vale la pena aclarar, que la justicia la procesó por defraudación al Estado. No por mala actriz. No por mala productora. Ni siquiera se cuestiona la calidad de su ficción, sino la utilización del dinero público, fueron las palabras de Ángel Debrito a la hora de hacer pública la denuncia. Más tarde, ella se defendió en el programa de Luis Navarrecio, no le estamos pasando bien, suena como a distraigamos lo que está pasando con cosas como lo mío. Nunca fui amiga de Debido, dijo Del Boca y explicó que, al no tener ingresos desde hace tres años, sobrevive gracias a la ayuda de sus hermanos. A pesar de la defensa de la actriz argentina, lo cierto es que la causa sigue en pie, llegará al juicio embargada por 50 millones y deberá esperar el proceder de la justicia para saber cuál será su situación final. ¡Gracias!